¿Tienes que invitar a la gente del estado de Quintana Roo que quiere venir a Cozumel? ¿A qué playa los vamos a llevar? ¿Dónde consideras que tienen que hacer el tour oficial? Porque si no, no vinieron a Cozumel. Bueno, de entrada, un parque icónico como lo es Chancaná, pues tiene que ser sí o sí. Hay lugares deliciosos para echarse un buen ceviche desde el Pescozón, por ejemplo. Pero también tenemos el otro lado de la isla. A mí me encantaba ir a acampar al otro lado de la isla, me recuerdo mucho con la escuela. Entonces tenemos un poco de todo, tenemos las ruinas de San Gervasio. Platico esto porque tenemos desde experiencia culinaria de altísima calidad, unos ceviches deliciosos. Bueno, aquí está el ceviche, el famoso ceviche cozumel, si usted no lo conoce, Dios mío. Tiene que venir a Cozumel y probarlo. Entonces tenemos la verdad de todo, tenemos historia, cultura, rica comida, excelente paisaje.